Baby Bus Cuidado con las carreteras inundadas ¡Tengo tanta hambre! ¿Cuándo parará de llover? ¡La lluvia paró! ¡Vamos! ¡Hay mucha agua! ¡No pasa nada! ¡Sólo camina despacio! ¡Vamos a comer! ¡Bichos! ¿Dónde está pequeño elefante? ¡Pequeño elefante! ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Todos tengan cuidado! ¡Aléjense del agua! ¡Esperen a que baje! ¡Ah! ¡Era por allí! ¡Pequeño elefante! ¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí! ¡Pequeño rinoceronte! ¡Conejita! ¡Caminar por las calles inundadas es muy peligroso! ¡Ajá! ¡Entendido! ¡Sheriff Labrador! ¡Pequeño elefante ha desaparecido! ¡Estábamos juntos y vinimos corriendo desde allá! ¡Oh! ¡Vamos a buscarlo! ¡Papillón! ¡Llévalos a un lugar seguro! ¡Yo me encargo! ¡Pequeño elefante! ¡Pequeño elefante! ¡Qué raro! ¿Dónde podría estar? ¡Ah! ¡Bichos! ¡Ay! ¡Doby! ¡No puedes ver lo que hay bajo tus pies en un camino inundado! ¡Así que ten cuidado! ¡Es la gorra de pequeño elefante! ¡Puede que haya sido arrastrado a la tienda de allí! ¡Vamos a revisar! ¡Pequeño elefante! ¡Pequeño elefante! ¡El agua es cada vez más profunda! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Pequeño elefante! ¡Es solo un pez grande! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Qué hago! ¡El agua está subiendo! ¡Que alguien me ayude! ¡Pequeño elefante está dentro! ¡Está bloqueada! ¡Zoby! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Pequeño elefante! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Sheriff labrador! ¡Salgamos de aquí! ¡El agua está subiendo! ¡Este lugar pronto se inundará! ¡Tenemos que sumergirnos! ¡Aguanten la respiración! ¡Lo logramos! ¡Oh no! ¡El agua está corriendo por aquí! ¡Rápido! ¡Salten en ese balde! ¡Rímen! ¡Rímen! ¡Oh no! ¡Está entrando agua! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh no! ¡Es mi remolino! ¡Rímen hacia atrás! ¡Aguanta! 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 ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Suban a la cesta de rescate! ¡Hola! ¡Dobby! ¡Wow! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, después de la lluvia puede haber mucha agua en la carretera Y tenemos que tener cuidado y mantenernos alejados de ella Las carreteras inundadas pueden ser muy peligrosas Pueden resbalarse y lastimarse Caer al alcantarillado o incluso recibir una descarga eléctrica Así que, cuando salgan después de la lluvia Manténganse cerca de sus padres Caminen despacio y no caminen por carreteras inundadas Por favor, recuérdenlo ¡Cuidado con las medusas! ¡Lo tenemos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Déjame ver! ¡Es una botanita vieja! ¡Me murdió! ¡Eso duele! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Mi hijo fue mordido por una bota! ¡Por favor, venga, ayúdame! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff labrador! ¡Mira! ¡La bota lo mordió aquí! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Y la bota acaba de caer al agua! ¡Iré a mirar! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oooo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Finalmente la encontré! ¿No hay nada especial en esta bota? ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¡Es una medusa! Algunas medusas son venenosas. Si te pican, la picadura se hinchará y será muy doloroso. ¿Qué? ¿Venenosa? ¡Está en peligro! ¡Llevemoslo al hospital ahora mismo! ¿Qué sucede? ¡Un grupo de medusas! ¡Oh no! ¡El bote se hunde! ¡Salgamos de aquí! ¡Están aquí también! ¿Por qué están por todas partes? ¡Salten por allí! ¡Salten por allí! ¡Pónganse sus cascos! ¡Protéjanse en ese barco! ¡Finalmente estamos a salvo! ¡No puede ser! ¡Sólo está la mitad del barco! ¡Esa es demasiado grande! ¡Cuidado! ¡Papillón! ¿Qué hacemos ahora? ¡Deberíamos pedir refuerzos! ¡Ya está todo listo! ¡Papillón! ¡Estamos rodeados de medusas! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Voy a probar mi nuevo equipo! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Wow! ¡Tantas medusas! ¡Papillón! ¡Estamos en el barco hundido! ¡Ya voy! ¡Mírenme! ¡Papillón, se prija! ¡Ya casi llego! ¡Oh no! ¡Los tentáculos me están bloqueando! ¡Oh! ¡Pero no me detendrán! ¡Súper burbujas de rescate! ¡Y sujétense fuerte! ¡Esta burbuja es increíble! ¡Gatito está herido! ¡Vamos al hospital! ¡Entendido! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, algunas medusas son venenosas Así que si les pican Puede ser doloroso e incluso poner en peligro sus vidas Tengan cuidado cuando jueguen en la playa Si les pica una medusa ¡Deben ir al hospital inmediatamente! ¡Estafas con máquinas expendedoras de cápsulas! ¡Súper máquina expendedora! ¡Gira la palanca y tendrás la oportunidad de ganar un gran premio! ¡Vaya! ¡Qué avión tan genial! ¡Quiero uno! ¡Entonces inténtalo! ¡Avión! ¡Avión! ¡Oh! ¡No es un avión! ¡Vamos! ¡Inténtalo de nuevo y seguro que lo conseguirás! ¡Ah! 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 ¡Ah Inténtalo de nuevo. Definitivamente conseguirás el avión esta vez. No me queda dinero. ¡Espera! Si no tienes dinero, puedes cambiar cosas de casa por monedas. ¿En serio? ¡Ya vuelvo! ¡Te tengo! ¡Súper máquina expendedora! ¡100% de posibilidades de ganar! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Oh! ¡Me alcancía! ¡Oh! ¿Dónde están mis cosméticos? ¡Auch! ¿Dónde están los muebles? ¡Tengo que ganar esta vez! ¡Cuidado! ¡Pequeño Topo! ¡Se te ha caído algo! ¡Se ve un poco extraño! ¡Sigámoslo! ¡Aquí estoy! ¡Gran premio! ¡Gran premio! ¡No gané de nuevo! ¡Yo tampoco! ¿Por qué no podemos conseguir los juguetes que queremos? ¡Puedo intentarlo de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oye! ¡Por supuesto! ¡Puedes tener todas estas monedas! ¡Guau! ¡Iré por más cápsulas! ¡Así podrás conseguir el juguete que quieras! ¡Genial! ¡No te preocupes! ¡Casi termino! ¡La mujer se ve muy sospechosa! ¡Vamos a checar! ¡Los niños son tan fáciles de engañar! ¡Nunca ganarán un buen premio! ¡Sólo estas cosas inútiles! ¿Qué está haciendo? ¡Papillón! ¡Haz que el pequeño Wonton vea lo que está pasando! ¡Vamos, pequeño Wonton! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Voy a ganar mucho dinero hoy! ¡Tan-tan! ¡Empezando a escanear! ¡Tan-tan! ¡Ah! ¡Hay una cerradura dentro de la máquina! ¡Las cápsulas con juguetes están todas cerradas arriba! ¡Debe haber un avión entre ellas! ¡No! 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 ¡Este tampoco! ¡He fallado otra vez! ¡Esta máquina está descompuesta! ¿Qué? ¿Descompuesta? ¡Será mejor que dejes de decir tonterías! ¡Detente! ¡Ah! ¡La policía! Pequeño Topo tiene razón. Algo anda mal con esta máquina. Todos han sido engañados. ¡Ah! ¡Así que realmente hay un problema! ¿Tienes alguna prueba? Todos, síganme. ¡Papillón! ¡Yo me encargo! ¡Abre la puerta, pequeño Wonton! ¡Tan-tan! ¡Miren! ¡Todas las cápsulas con juguetes están cerradas arriba! ¡Así es! ¡Así que solo pueden conseguir las cápsulas sin juguetes! ¡Miren esto! ¡Nos engañaste a todos! ¡Mentirosa! ¡Eres una estafadora! ¡Estás bajo arresto! ¡Vendrás con nosotros! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Nunca atraparán a la doctora ante él! ¡Transformación! ¡Eres tú otra vez, Antel! ¡Detente! ¡Mira lo que tengo! ¿No funcionó? ¡Tengo algo mejor! ¡Adiós! ¡Papillón! ¡Usa el labrador volador! ¡Labrador volador! ¡Oye! ¡Toma tus cápsulas de vuelta! ¡Oh no! ¡Qué apestoso! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Tengan cuidado con los estafadores! ¡Que intentan engañarlos con premios falsos! ¡Manténganse alerta! ¡Tengan cuidado de no dejarse engañar! ¡Y no gasten demasiado dinero en ellos! ¡Cuidado con los maestros falsos! Mucha gente ha sido estafada últimamente, así que debemos recordar a todos que tengan cuidado. ¡Su consola de juegos! ¡Vamos a casa a jugar! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Sheriff Labrador! ¡Muchas gracias! De nada. Por cierto, mucha gente ha sido estafada últimamente, así que por favor tengan cuidado. ¿Estafada? Ajá. Si ven a un extraño, por favor tengan cuidado. ¡Vamos a informar a los demás! ¡Aquí estoy! ¡La maestra de las estafas! ¡Hora de entrar en acción! ¿Quién es? ¡Hola! Si llenan esta encuesta, pueden llevarse un juguete gratis. Mucha gente ha sido estafada últimamente, así que por favor tengan cuidado. Lo siento, no lo necesito. ¡Espera! ¡Au! ¿Por qué no cayó en la trampa? ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oh, cielos! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Ustedes? Soy la maestra Anne de preescolar de sus hijos. Pero no te hemos visto antes. ¡Soy nueva! Bueno, entonces, hola, maestra. No, estos son unos materiales de la escuela. Por favor, haga cien copias. ¡Ah! ¿Cien? ¡Eso es mucho! ¡Gracias! No hay problema. Las haré ahora mismo. Papi, todavía queremos jugar. ¡A jugar! ¡Juguemos! Papá está ocupado. Yo jugaré con ustedes. ¡Tarán! La hormiga se está mudando de casa. ¿Quién quiere ser la hormiguita? ¡Wow! ¡Yo! 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 ¡Yo seré la hormiguita! Su maestra es tan simpática. ¡Se lo creyó! ¡Pretender ser una maestra realmente funciona! Mucha gente ha sido estafada últimamente. Así que, por favor, tengan cuidado. Entendido, Sheriff Labrador. ¡No puedo ver nada! ¡Cuidado! ¡Señor Ganso! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y qué son todas estas copias? La nueva maestra Anne me pidió que hiciera copias. ¿La nueva maestra Anne? ¡Sí! ¡Ella visitó mi casa! Pero mis hijos dicen que no la han visto antes. ¡Oh, no! ¡Ella podría estar fingiendo ser una maestra! ¡No puede ser! ¡Ella está cuidando a mis hijos! ¡Rápido! ¡A la casa del señor Ganso! ¡Veamos cuál hormiga puede mover las cosas más rápido! ¡Soy yo! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Todo listo! ¡Ahora voy a llevarlos al parque de diversiones! ¡Suban al auto! ¡Sí! ¡Papá no ha vuelto todavía! ¡Voy a esperarlo! ¡Esperaremos a papá también! ¡Silencio y suban al auto! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ah, mis hijos! ¡Démonos prisa! ¡Oye! ¡Deter el auto ahora mismo! ¡No pueden atraparme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi nueva consola de juegos! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Mi nueva tele! ¡Ah! 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 ¡Ah Papi, ella no es una maestra. Papá tendrá más cuidado a partir de ahora. Antel, eres tú otra vez. Vendrás con nosotros. Niños, tengan cuidado con los extraños. Los extraños pueden fingir ser otra persona para engañarlos. Pueden fingir ser un repartidor, un técnico o incluso un profesor. Así que tengan cuidado y manténganse atentos en todo momento. ¡Uf! Las bromas con graffiti son peligrosas. ¡Hola a todos! El super cantante Conejito Pipi ya está aquí. ¿Conejito Pipi? ¡Música! ¡Vamos! Conejito Pipi, Conejito Pipi, le encanta cantar. Le encanta cantar. A todos les gusta, a todos les gusta. Canta conmigo, canta conmigo. ¡Gracias! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Wow! ¡Impresionante, señor Jack! ¡Señor Jack increíble! ¡Todo mi público me dejó por ti! ¡Oh! ¿Qué tiene de bueno el graffiti? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran obra de arte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor Jack! ¡Increíble, señor Jack! ¡Señor Jack! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces les mostraré mi graffiti! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Quién hizo esto? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A pintar! ¡A pintar! ¡A pintar! ¡Y pintar! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo aguantar más! ¡Un baño! ¡Auch! ¡Toby! ¿Pintura? ¡Es solo una pintura! ¿Qué? ¡Niños, bajemos! ¡Cuidado! ¡Papillón! ¡Limpia el graffiti del cartel! ¡Entendido! ¡Es una señal de advertencia de camino resbaladizo! ¡Oh, no! ¿Quién ha pintado encima de la señal de advertencia? ¡Ay, mi trasero! ¡Sheriff Labrador, por favor, encuentra a quien hizo esto! ¡Nos encargaremos! ¡Ah! ¡Auch! ¡Algo anda mal allí! ¡Vas! ¡Oh, cielos! ¡Voy a llegar tarde! ¡¿Quién hizo esto?! ¡Es horrible! ¡Mi ropa también se ha ensuciado! ¡Este tipo de graffiti es peligroso! ¡Oh! ¡Hay más por allí! ¡Papillón! ¡Encárgate de esto! ¡Doby, sigamos investigando! ¡Hay algunos aquí! ¡Y por aquí también! ¡Sigamos el graffiti! ¡Terminado! ¡Hey, Cabot! ¡Retrocede un poco! ¡Quiero admirar mi trabajo! ¡Ok! ¡Oh! ¡No es genial! ¡Genial! ¡Qué bonito! ¡Ha! ¡Ah! 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 ¡Qué está pasando? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Hay un graffiti por delante! ¡Oh! ¡Parece que lo han hecho ellos! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Oh! ¿Por dónde deberíamos ir? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Se dirigen al sitio de construcción! ¿Qué? ¡Es muy peligroso! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Entren! ¡Ah! 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 ¡ ¡Salgamos de aquí! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Mira! ¡Esa es una señal de no entrar! Estabas en peligro. ¿Por qué pintaste sobre la señal? No lo vuelvas a hacer, ¿ok? ¡No lo volveré a hacer nunca más! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no deben hacer graffiti en lugares públicos. No es bueno y suele ser ilegal. Por ejemplo, si una señal importante está cubierta de graffiti, la gente podría meterse en problemas o resultar herida. Recuerden, nunca hagan grafitis en lugares públicos. ¡Waf! ¡No pongas la cabeza entre la valla! ¡Guau! ¡Vamos, papi! ¡Helado! ¡Helado! ¡Está bien! ¡Esperen aquí hasta que vuelva! ¡Ajá! ¡Es un trenecito! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Guau! ¡Es tan bonito! Mi cabeza está atascada La mía también Niños, ¿dónde están? Niños Señor burro, ¿qué sucede? Mis niños han desaparecido Estaban aquí hace unos minutos No se preocupe Busquemos por aquí Encontré sus huellas Y las huellas terminan justo aquí La valla no está Parece como si alguien la hubiera arrastrado Las marcas de la valla Y las huellas de los burritos Llegan hasta la vía Y desaparecen Oh no, están atascados en el tren ¡Vamos! ¡Ayúdenos! ¡A que alguien nos ayude! Aquí voy ¡Oh no! ¡Va hacia el túnel! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Agárrate fuerte! ¡Vamos! ¡Guau! ¡El dinosaurio está volando! ¡Cuidado! ¡Estamos saliendo! Agarro la valla ¡Vamos! ¡Qué mal día! ¡Estamos empastados! ¡Estamos empastados! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡No se preocupen! ¡Lo sacaremos! ¡Vamos, Dobby! ¡El huevo y el cerrador! ¡Nunca lo volveremos a hacer! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no metan la cabeza entre las vallas por diversión o por curiosidad. Es muy peligroso porque se pueden quedar atascados y hacerse daño. Si se quedan atascados, no intenten resolverlo solos. Pidan ayuda a un adulto. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡El monstruo marino apestoso! ¡Yo también quiero un poco! ¡Delicioso! ¡Un monstruo marino! ¡Qué miedo! ¡Recibimos una llamada! ¡Un monstruo marino está atacando un barco! ¡Vamos! ¡Mírenme! ¡Gira, gira! ¡Arriba en el cielo! ¡Todos entren! ¡No tengan miedo! ¡Capitán Búfano los mantendrá acá! ¡Ya viene! ¡Corran todos! ¡Realmente es un monstruo marino! ¡Vamos a salvarlos! ¡Cuidado! ¡No tengas miedo! ¡Cuidado! ¡Agárrate fuerte! ¡Papillón! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Mírenme! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Qué raro! ¡Simplemente se fue! ¡Se fue! ¡Déjame ver! ¡Pequeno zorro! ¡Atrápalo! ¡Doby! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Papillón! ¡El monstruo se llevó a Dobby! ¡Debemos salvarlo! ¡Entendido! ¡No me comas! ¡Soy apestoso y no soy delicioso! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¿Qué está pasando? ¡Doby! ¡Aguanta ahí! ¡Allá voy! ¡Apesta! ¡Mira toda la basura en su cuerpo! ¡El monstruo marino no piso atacarlos! ¡Sólo estaba tratando de deshacerse de la basura! ¡Es por eso que me utilizó como una esponja! ¡Papillón! ¡Por favor! ¡Ayuda al monstruo! ¡Yo me encargo! ¡Hey! ¡Tarán! ¡Es hora del Pequeño Wonton! ¡Pequeño Wonton! ¡Modo aspiradora encendido! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Basura detectada! ¡Comenzar limpieza! ¡No! 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 ¡No soy basura! ¡Toby, ¿cuándo fue la última vez que te duchaste? ¡Oh! ¡Acabo de ducharme el mes pasado! ¡Por eso el Pequeño Wonton pensó que eras basura! ¡Pequeño Wonton, cambia de objetivo! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Mira esto! ¡Se lastimó! ¡Tiene que curarlo ahora! ¡Pobre pulpo gigante! ¡Nunca volveremos a tirar basura al mar! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Tirar basura al mar puede destruir el ecosistema marino! ¡Y poner en peligro a muchos seres vivos! ¡Protejamos el medio ambiente! ¡El cambio comienza con nosotros! ¡Uf! ¡No juegues en el asiento del conductor! ¡Hey! ¡Estacionaste aquí! ¡Recibirás una multa! ¡Hey! ¡Detente! ¡Osito! ¡No debes pegar estas cosas en los autos! ¡Lo siento! ¡Es peligroso que estés solito aquí afuera! ¡Vamos! ¡Te llevaremos a casa! ¡Guau! ¡Genial! ¡Me subiré a una patrulla! ¡Yay! ¡Yay! ¡Vamos, patrulla! ¡Detente! ¡No debes sentarte en el asiento del conductor! ¡Es muy peligroso! ¡Ok! ¡Entonces me sentaré aquí! ¡Tampoco en el asiento del pasajero! ¡Los niños deben sentarse atrás y abrocharse el cinturón de seguridad! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es superterrador! ¡Osito! ¡Nunca debes sacar la cabeza o brazos por la ventana! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Eh! ¡Aquí tiene! ¡Ah! ¡Los hamburguesas, por favor! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tiene! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Papi! ¡Papi! ¡Seri flabrador! ¡Porque mi hijo está con usted! ¡Señor oso! ¡Es peligroso que Osito juegue afuera solo! ¡Por favor! ¡Tenga cuidado! ¡Lo siento! ¡Hoy he estado muy ocupado! ¡No he podido vigilarlo! ¡Oh! ¡Gracias por traerlo de vuelta! ¡Por favor! ¡Prueben mis hamburguesas especiales! ¡Son realmente deliciosas! ¡Guau! ¡Son gigantes! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Coman algunas! ¡Oh! ¡Guau! ¡Hey! ¡Guau! ¡Brum, brum! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! 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 ¡Detente ahí! ¡Ausito! ¡Oh! ¡Cómo detengo esto! ¡Osito! ¡Aquí voy! ¡Hora! ¡Oh, no! ¡Se dirige al centro de la ciudad! ¡Súban al auto! ¡Papillón! ¡Eres laborator! ¡El camión de hamburguesas está fuera de control! ¡Y Osito está adentro! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡No puedo ver nada! ¡Papillón está aquí! ¡Papillón! ¡Sigue el camión! ¡He entendido! ¡Eh! ¡Sujétense fuerte! ¡Ponos encima del camión! ¡No hay problema! ¡Yo me encargo! ¡Papillón! ¡Lo siento! ¡Fue mi culpa! ¡Hey! ¡Qué dicho, abratón! ¡Abróchate el cinturón de seguridad! ¡Agárrate fuerte! ¡Voy a frenar! ¡Oh, no! ¡El freno está roto! ¡Papillón! ¿Dónde puedo hacer una parada de emergencia? ¡Hay un carril de emergencia por delante! ¡Entendido! ¡Hay demasiados autos por delante! ¡Yo me encargaré! ¡Siéntense bien! ¡Agárrense fuerte! ¡Ahhh! 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 ¡Uy! ¡Eso fue muy aterrador! ¡Nunca volveré a jugar en el asiento del conductor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, cuando viajen en un auto, siempre siéntense en el asiento de atrás y abróchense el cinturón de seguridad. Nunca saquen la cabeza o los brazos por la ventana. Y tampoco jueguen en el asiento del conductor. Si arrancan el auto por error, podrían causar un accidente de tráfico, lastimándose a sí mismos y a otros. Vamos a mantenernos seguros cuando estamos en la calle y cuando viajamos en el auto. ¡Woof! ¡Un gran tornado! Aquí está tu globo. ¡Oh! ¡Mi globo! Señor Pelícano, se aproxima un tornado. Por favor, deja de vender globos y regrese a casa ahora. ¿Qué? ¿Un tornado? Tú tienes que ir a casa también, pequeño Jack. ¡Todo el mundo, atención! ¡Todo el mundo, atención! ¡Todo el mundo, atención! ¡Todo el mundo, atención! ¡Un tornado llegará en 15 minutos! ¡Por favor, vayan a su sótano o en el terreno subterráneo y prepárense para el tornado! ¡Auch! ¡Papi, tenemos que ir al sótano! ¡Un tornado se aproxima! ¡Está bien, está bien! ¡Nuestra casa es muy fuerte! ¡Pero! No te preocupes. ¡Renájate! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Soy el cerif labrador! ¡Ayuda! ¡Hola, hola! ¡Papillón, averigua quién nos acaba de llamar! ¡Yo me encargo! ¡Lo encontré! ¡La llamada fue desde la casa del señor Jack! ¡Está en esta ubicación! ¡Esto es extraño! ¡Porque sigue moviéndose! ¡Se mueve muy rápido! ¡Y en círculos! ¡No puede ser! ¡Están atrapados en el tornado! ¡Vámonos! ¡Miren! ¡Un cono de helado nos persigue! ¡Eso no es un cono de helado! ¡Es un tornado! ¡¿Qué?! ¡Oh, no! ¡Es un tornado gigante! ¡Todos! ¡Bajen del auto y vayan a lugares bajos! ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¡Cuidado, señor mapache! ¡No te quedes al lado del postre telefónico! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Agáchense! ¡Ah! ¿Dónde está Sheriff Labrador? ¡Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¿Dónde está? ¡Dobby! ¡Bajo tus pies! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Oh? ¿Oh? ¿Una tapa de olla y un inodoro? Estas son cosas de una casa. ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Sheriff Labrador! ¡Están en el tornado! ¡Pueden salir volando en cualquier momento! Dobby, Papillon, ¡vamos a salvarlos! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No podemos usar el auto! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! Papillon, usa esto como una llanta. ¡Entendido! Dobby, ayúdame a llevar el colchón al auto y usarlo para salvar a los Jacks. ¡Mírame! ¡Vámonos! ¡Y si nos caemos! ¡No nos caeremos! Papi tiene brazos fuertes. ¡Papi! 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 ¡Pequeño Jack! ¡Se están cayendo! ¡Agárrense fuerte! ¡Gracias al cielo! ¡Estamos a salvo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, si se encuentran en un tornado, deben evacuar a un lugar seguro de inmediato, como un sótano o dentro de una casa resistente. Si están en un auto, deténganlo y salgan de inmediato y busquen un lugar bajo para cubrirse. Además, recuerden mantenerse alejados de árboles, postes telefónicos y carteles, ya que podrían lastimarlos. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! Amigos peligrosos ¡Ja, ja, 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 Señor Oso, ¿qué está pasando? Sheriff Labrador, unos niños han estado robando dulces de mi tienda. Ayúdeme, por favor. No se preocupe, nos encargaremos. ¿Cuánto consiguieron? ¿En serio? ¿Esto es todo lo que tienes? ¡Oh! ¿Deberíamos ir por más? Señor Oso ya sabe quiénes somos, no podemos regresar. ¿Entonces qué hacemos? Necesitamos encontrar a alguien que nos ayude. ¡Ese es mi juguete! ¡Devuélvemelo! Solo un minuto. Creo que encontré a alguien. Oye, devuélveselo a Pequeño Koala. ¡Aquí tienes tu juguete! ¡Guau! ¡Gracias! Pequeño Koala, ¿por qué no somos amigos? ¿Amigos? Sí. Así cuando alguien intente quitarte tu juguete... ¡Te podemos proteger! ¡Suena genial! ¡Así estaré a salvo! ¡A partir de ahora, somos amigos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ajá! Por cierto, ¿puedes fingir tener un dolor de estómago? ¿Un dolor de estómago? ¿Así? ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Guau! ¡Lo haces muy bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Cuando veas al señor oso en la tienda, actúa como si tuvieras un dolor de estómago! ¿Por qué? Para engañarlo, por supuesto. ¡No, no, no! ¡Vamos a jugar un juego! ¿Ah? ¡Somos amigos! ¡No te mentiremos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Guau! ¡Dobie, alerta! ¡Alguien está entrando! ¡Yo me encargo! ¡Hola, niño! ¡Mira todo lo que quieras y elige lo que te guste! ¡Au! 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 ¡Ay, au! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Au! ¡Au! ¿Estás bien? ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se lo creyeron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dese prisa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi estómago! ¡Au! ¡Se llevaré al hospital! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No te preocupes! ¡Está bien! ¡No! ¡No iré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es ese sonido? ¡Oiga! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Oh! ¡Puedo! ¡Vaba! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero ir! ¿Ah? ¿Un nuevo juego? ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se robaron los dulces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buen trabajo, pequeño Koala! ¡Nos ayudaste a robar muchos dulces! ¿Qué? ¿Ustedes robaron dulces? ¡Deténganse ahí mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apúrense! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pueden huir! ¡Él robó los dulces! ¡Nosotros no tenemos nada que verlo! ¡Cuidado! ¡Deberazo fui yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deténganse ahí! ¡Hora! ¿Vendrán con nosotros? ¡Nunca más probaremos cosas! ¡Ya nunca volveré a ser amigos malos! ¡Nunca más probaremos! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Monstruo aterrador en el agua! ¡Atrapa esto! ¡Wow! ¡Hay un río aquí! ¡Vamos a nadar! ¡El profesor dijo que no es seguro! ¡Tiene que regresar! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Es genial! ¡No estiras mis piernas! ¡Para! ¡Aquí es mi elefante! ¡Te ayudaremos! ¡Hay un monstruo en el agua! ¡Ayuda! ¡Apando! ¡¿Qué hago? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Algo anda mal! ¡Sheriff labrador! ¡Mis amigos fueron captados por un monstruo en el agua! ¡Por favor, sálvenlos! ¡Un monstruo en el agua! ¡Pollito, quédate en un lugar seguro! ¡Iremos a buscarlos! ¡Papillón, siempre encuentro una solución! ¡Lancha, súper veloz! ¡Vámonos! ¡Por favor, encuentren a mis amigos! ¡Pequeño elefante! ¡Pequeño rinoceronte! ¡Pequeño rinoceronte! ¡Conejita! ¡Conejita! ¿A qué dirección debemos ir? ¡El monstruo es real! ¡No soy un monstruo! ¡Soy el señor pingüino! ¡Solo me enredé en una red! ¡Señor pingüino! ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Estaba pescando en la orilla! ¡Y atrapé un zapato maloliente! ¡Que casi me deja inconsciente! ¡Gracias por salvarme! ¡Este es el zapato! ¡Este es el zapato de Pequeño rinoceronte! ¡Por allí! ¡Buena suerte! ¡Lacamos chéves! ¡Lacamos chéves! ¡Lacamos chéves! ¡Miren! ¡Allí! ¡Papillón! ¡Acelera! ¡Atenido! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡No se preocupen! ¡Los salvaremos! ¡Cuidado! ¡Ya voy! ¡No puedo sacarlo del agua! ¡El monstruo me está jalando! ¡No puede ser! ¡Iré a revisar! ¡El monstruo es solo plantas de agua! ¡Era eso! ¡Oh, no! ¡Necesito apurarme! ¡Ahora estás a salvo! ¡Corran! ¡Vienen pirañas! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Nos están siguiendo! ¡El motor se descompuso! ¡El bote también tiene fugas! ¡Oh, no! ¡Nos hundimos! ¡Las piranhas están aquí! ¡Oh! 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 ¡Dobby! ¿Te queda algo de comida? ¡Por supuesto! ¡Estos son mis snacks favoritos! ¡Mis preciosos snacks! ¡Buen trabajo, Dobby! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Todos están a salvo! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Nunca volveremos a nadar sin permiso! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, nunca deben nadar sin permiso. Naden siempre en un lugar seguro cuando haya adultos con ustedes. Puede haber plantas acuáticas peligrosas, remolinos, bichos y peces aterradores en el río. Además, podrían caerse al agua si no tienen cuidado. Si ven que alguien se cae al agua, busquen a un adulto. Y pidan la ayuda. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Fantasmas en un día nubloso! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡La niebla está muy espesa por aquí! ¡Por su seguridad! ¡Por favor, no sigan adelante! ¡Abuela Topo! ¡Hay mucha niebla por delante! ¡Por favor, no vaya por ahí! ¡Ok! ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Mi trasero! ¡Son la familia Arizo! ¡Y a mi mamá! ¡Hay fantasmas en la parada de autobús! ¿Fantasmas? Los fantasmas no existen. ¡Pero los vimos! ¡Eran todos blancos flotando por ahí con ojos grandes y brillantes! ¡Debe haber algún problema! ¡Hay mucha niebla! ¡Será mejor que vayan a casa! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡La niebla es demasiado espesa! ¡Dividámonos y busquemos! ¡Ah! ¿Un mango volador? ¿Quién está haciendo bromas por aquí? ¡Eh! ¡Papillón! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¿No puedo ver ningún fantasma? ¡Ah! ¡Váyanse, fantasmas! ¡Váyanse! ¡Gobi! ¡Es solo una diadema con luces! ¡Me asustó! ¡Fantasmas, diadema! ¡Vamos a buscarlos! ¡Santo cielo! ¡Cuánta niebla! ¡Llegaría tarde a mi entrega! ¿Por qué se me hizo más pesado? ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! ¡Algo anda mal por allí! ¡Aquí! ¡Son cabos! ¿Por qué están pretendiendo ser fantasmas? ¡Conejo Pipi! ¡Conejo Pipi! ¡Disfraz! ¡Disfraz! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Parece que está yendo a la fiesta de disfraces con Conejito Pipi. ¡Entonces, ¿dónde está Conejito Pipi? ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Oh, no! ¡Conejito Pipi y el señor Gruya están en peligro! ¡Oh! 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 ¡Evolador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor Gruya! ¡Pare! ¡Por favor, deténgase! ¡¿Quién me está llamando! ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Nunca volveré a salir! ¡Nunca volveré a salir en un día nubloso! Niños, los días nublosos pueden ser peligrosos porque es difícil ver lo que hay a tu alrededor. Así que es mejor no salir. Si salen en un día con mucha niebla, caminen con cuidado y, sobre todo, tengan mucho cuidado con los autos. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Seguridad en caso de tormentas! ¡Hey! ¡Te traigo! ¡Está tronando! ¡Vamos a casa ahora! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Otra libélula! ¡Esta es la última! ¡Hey! ¡Te voy a atrapar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! ¡Espérame, pequeña jirafa! ¡Auch! ¡Wear! ¡Oh! 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 Pequeña jirafa, ¿dónde estás? Que tenga un buen día. De tanto viento. Perfecto. Bienvenido. Pequeña ardilla voladora. ¡Sheriff Labrador! ¡Por favor, encuentre a Pequeña Jirafa! ¿Qué pasó? Está tronando y él todavía está en el parque atrapando libélulas. ¿Qué? ¡Eso es muy peligroso! Espera aquí en la tienda. Iremos a buscarlo ahora mismo. ¡Por aquí! ¡Pequeña Jirafa! ¡Pequeña Jirafa! Pequeña Jirafa, ¿dónde estás? ¡Cuidado, Dobby! ¡Qué miedo! ¡Nunca te acerques a los postes de electricidad durante una tormenta! ¡Ahora no puedes huir! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo otra vez! ¡Necesitamos encontrar a Pequeña Jirafa ahora! ¡Pequeña Jirafa! ¡Pequeña Jirafa! ¿Una red para insectos? ¡Este Pequeña Jirafa! ¡Sheriff Labrador! ¡Pequeña Jirafa debe estar cerca! ¡Siento como si me picaran hormigas! ¡Oh, no! ¡Suelta la red para insectos! ¡Ay! Las redes para insectos están hechas de metal, por lo que se electrifican fácilmente. ¡Hay mucho metal aquí en el parque! ¡Salgamos de aquí! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Es Pequeña Jirafa! ¡Está en peligro! ¡Vamos! ¡Pequeña Jirafa! ¡No te escondas bajo el árbol! ¡Cuidado! ¡No deberíamos quedarnos bajo el árbol! ¡Vamos! ¡Llamaré a la pasión para que nos ayude! ¡No! ¡Hacer llamadas telefónicas durante una tormenta puede atraer rayos! ¡Es tan peligroso! ¡Entonces qué hacemos! ¡Vayamos a una zona baja! ¡Los rayos no caerán fácilmente allí! ¡Ah! 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 ¡Una tormenta! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, cuando hay una tormenta, no salgan. Deben permanecer dentro de casa o dentro de un auto. Si se encuentran afuera, no permanezcan debajo de un árbol ni junto a la pared de un edificio. Eviten los postes y cables de alta tensión. Además, no llamen por teléfono, ni toquen aparatos electrónicos. Tampoco toquen nada metálico, pues podría electrificarse. Recuerden estos consejos.